Y ahora vamos a conocer por qué Winay Pacha, la primera película peruana grabada íntegramente en lengua Aymara, ha sido seleccionada como candidata de nuestro país a los premios Oscar y Goya. ¿Se imaginan? Una película en Aymara que estaría postulando a los premios que otorgan la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos y España. El drama dirigido por el joven cineasta de Puno, Oscar Catacora, ha sido estrenado en abril de este año y cuenta la historia de una pareja de ancianos que vive solo a más de 5.000 metros de altura y conservan su cultura y costumbres a pesar de la pobreza y el olvido del Estado. Vamos a conocer más sobre esta cinta que trata de revalorar una lengua que se habla también en Bolivia, Argentina y Chile. Winay Pacha es la historia de Wilka y Paxi, que en Aymara significa luna y sol. Una pareja de ancianos de más de 80 años que viven abandonados en algún lugar remoto de los Andes peruanos, a 5.000 metros de altura. Ambos se enfrentan la miseria y el olvido del Estado, rogando a sus dioses para que su único hijo que viajó a la gran ciudad retorne para rescatarlos. Puña y Pacha significa en Aymara eternidad. Es la primera película peruana grabada completamente en este idioma originario y es la ópera prima de Oscar Catacora, un cineasta autodidacta puneño de 31 años cuya obra ha sido seleccionada para los premios Oscar y Goya. En realidad hay muchos pobladores viviendo en esa situación de abandono, de soledad, viviendo con sus problemas, pero también a la vez, como dije en una anterior ocasión, viviendo con su sabiduría, con su conocimiento que le ha permitido sobrevivir en ese entorno agreste. En toda la película existen 96 planos estáticos de la cámara. No hay música ni efectos especiales, solo la magnífica actuación de sus tres personajes, la majestuosidad de los Andes peruanos y Wilka y Paxi, interpretados por Rosa Nina y Vicente Catacora, ancianos aymaras que no sabían nada de actuación y que nunca habían observado una película. Cuando una cámara no se mueve te da la sensación de que todo se detiene, o sea, el tiempo se detiene. Y para nosotros más que un defecto era una virtud que requería la película. La fotografía de Wilka y Pacha fue muy bien lograda. Se basa en los modelos de composición de Martín Chambi, un fotógrafo puneño que se convirtió en el pionero del retrato fotográfico en el Perú entre 1920 y 1950. La película de Oscar Catacora se ha convertido en un profundo testimonio biológico y étnico de la población aymara, una cultura que se resiste a desaparecer en el tiempo y que renace bajo el lente del cineasta. En 2013, Oscar Catacora ganó el concurso nacional de cinematografía del Ministerio de Cultura, obteniendo un premio de 400 mil soles por su proyecto Huina y Pacha. Hoy su obra es una realidad. Le ha cosechado varios premios internacionales. Dedico este premio a Martín Chambi, fotógrafo indígena peruano, que ha puesto en la palestra al hombre del Ande, que hasta hoy en día se ha relegado aún. En nuestro país actualmente existen varias iniciativas como Huña y Pacha para conservar las culturas y las lenguas originarias. Una de ellas es el primer noticiero en Aymara denominado Jiwasanaka, que significa nosotros, una apuesta del Estado. Rita Choquehuanca y Walter Escobar son los conductores del noticiero. Ambos nacieron en Puno, son docentes y especialistas en lengua, literatura y educación intercultural bilingüe. Fueron seleccionados después de una exhaustiva evaluación. Debían hablar, escribir e interpretar el Aymara. Es un trabajo muy importante y apasionante. Para mí, yo disfruto cada día con estar en la televisión. Sus días como presentadores de televisión empiezan muy temprano. Llegan a las 3 de la mañana a los estudios, pasan por maquillaje, repasan sus libretos y a las 5 de la mañana salen al aire. Llegan a las 3 de la mañana a los estudios, pasan por maquillaje, repasan sus libretos, pasan por maquillaje, repasan sus libretos, pasan por maquillaje, repasan sus libretos, pasan por maquillaje, repasan sus libretos. Aunque no lo crean, los textos son redactados en idioma castellano y ambos, en vivo, los traducen e interpretan. Por ejemplo, en el Aymara se manejan consonantes bastante complejos, como por ejemplo la C-A, cuando dices C-Año, que significa sucio. El noticiero, próximo a cumplir dos años en el aire, aborda temas de actualidad, enlaces en directo, noticias internacionales y entrevistas, contribuyendo a revalorar esta lengua originaria. Lo que es la región Puno, esta lengua no necesita ser revalorada, necesita ser valorada porque está activa. Nosotros allá hablamos, nos comunicamos, hacemos uso del quechua, del Aymara. Dentro de los medios de comunicación, allá hay emisoras que emiten netamente programas con lenguas originarias, en lenguas originarias. Nuestro país es uno de los de mayor diversidad lingüística del mundo. Tenemos 55 pueblos originarios que incluyen 48 lenguas, que son habladas por 4 millones de peruanos. Un 86% de ellos habla quechua, un 10,6% aymara y un 1,67% ayaninka. Lo preocupante es que 7 lenguas originarias, como el cucama, están en peligro de desaparecer. La lengua cucama es usada aproximadamente por 11.000 personas. Aunque datos recientes señalan que unos 1.000 cucamas son hablantes fluidos. La mayoría, ancianos, como Julia y Pushima. Cuando andaba siguiendo el colegio, los profesores nos gritaban que nadie debe hablar del cucama. Todo era castellano. De esa manera, el cucama estaba perdido. Para que el cucama no se olvide en el tiempo, la escuela Ikuari en Nauta empezó a trabajar con niños, una radio comunitaria. Los pequeños se entusiasmaron tanto que crearon varias canciones junto a sus abuelos. Esfuerzos como Winaypacha, que competirá en los premios Oscar y Goya, el noticiero Higwasanaka y las canciones Kukama deberían imitarse y replicarse en todo el país. No esperemos que nuestras lenguas originarias y sus culturas desaparezcan.